Que no funcionó, que no la tocó todavía, es Romario, una de las grandes atracciones de este equipo de Leao. Veíamos al técnico brasileño, le va a pegar Víctor Ruiz. Sube Braulio Luna, también Rafa Márquez, la primera oportunidad para México. Está Denígris que va muy bien arriba, hizo un gol de cabeza el último sábado. Viene el centro, el punto del penal, ¡Gol! 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 Denígris por el segundo palo, vuelve para Cepeda y tira al centro, no. La jugó atrás, para Carmona. Cepeda, el centro es para Denígris, ¡Ebuena! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! De México, Antonio Denígris. ¿Mona lo amonestaron a Denígris en la jugada del gol, en el festejo? No, porque se llevó el palo de... Ahí va Rivaldo, cuidado Rivaldo, cruzó el remate, está a gol. ¡Gol! ¡Gol! De Brasil Edilson, apareció por el segundo palo, Rivaldo hizo la jugada, pero la arriesgó y la perdió en la salida. Rafa, ahí va la de siempre de Rivaldo, cruzó el remate en México. Luisao, 22 por Ronaldinho, número 7 y por México viene Pabel Pardo, va a entrar por... ¡Cuidado, gol, Romario! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Brasil, Romario! Solito, definió y ha empatado el partido. Se veía venir, todo el mundo se fue con un pesazo. El jugador está todavía en línea. Osvaldo, mire de dónde cobró el... Indirecto. ¡Viene el Camarito y viene, 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 ¡gol! 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 De México el cabrito. Arellano lo va a ganar México. México 3, Brasil 2. Otra vez el hueco en el medio de los centrales y Arellano le va a... ...que momento para rescatar al 3 el gol de Arellano. Va Silvinio con la última. ¡Romario golazo! ¡Un golazo de Romario empató el partido! A los 46.30. Si está Romario en la cancha, como me equivoco. Claro, si está Romario en la cancha, nunca hay resultado final hasta que no llegue el silbato del árbitro. De primera le pega. ¡Por Dios, qué definición! Como los que saben, un fenómeno de verdad. Le pega con esa naturalidad como si tuviera un guante. En esa pierna derecha anticipándose a la marca. Y aquí no hay falla de nadie, simplemente que Romario es un fenomenal definidor. Y para él el partido no había terminado.